Ofrendas a la Santa Muerte Durante siglos, la Santa Muerte ha sido venerada en México y otros países de América Latina como una deidad con poderes especiales. Es considerada una figura protectora y se le ofrenda algo a cambio de su ayuda. Estas ofrendas a la Santa Muerte se hacen para honrarla y pedirle favores. Aunque hay muchos tipos diferentes de ofrendas, hay algunas cosas básicas que se debe tener en cuenta al hacerlas. Estas ofrendas pueden ser simples o más elaboradas, dependiendo del tipo de ofrenda que se desee hacer. Es importante recordar que la Santa Muerte es una figura protectora y debe ser honrada con respeto. Una ofrenda simple consiste en colocar los artículos en un altar o un lugar dedicado a la Santa Muerte. El altar debe estar limpio y despejado, y los artículos deben colocarse con cuidado. Una vez que los artículos han sido colocados, se debe rezar una oración a la Santa Muerte y pedirle favores. Velas Las velas son una ofrenda común a la Santa Muerte. Las velas deben ser colocadas en un lugar apropiado, como un altar. Se deben usar velas de colores que representen el propósito de la ofrenda. Por ejemplo, las velas de color verde son una ofrenda apropiada para pedir salud y buena suerte. Se pueden usar velas blancas para honrar a la Santa Muerte y agradecerle por su ayuda. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Inciensos Los inciensos deben usarse con cuidado y respeto, ya que son una forma de comunicarse con la Santa Muerte. Los inciensos deben quemarse en un lugar apropiado, como un altar, y deben utilizarse con la intención de pedir favores y honrar a la Santa Muerte. Dulces y frutas Estas ofrendas se hacen como una forma de agradecer a la Santa Muerte por sus favores. Los dulces deben ser colocados en un plato, en un lugar apropiado, como un altar, al igual que las frutas. Bebidas y cigarrillos Las bebidas alcohólicas también se ofrecen como ofrendas a la Santa Muerte. Estas ofrendas se hacen como una forma de honrar a la Santa Muerte y agradecerle por sus favores. Los cigarros también se ofrecen como ofrendas a la Santa Muerte. Joyas Las joyas, o los objetos de plata y oro, también se ofrecen como ofrendas a la Santa Muerte. Estas ofrendas se hacen para honrar a la Santa Muerte y pedirle favores. Las joyas, los objetos de plata y oro, deben colocarse en un lugar apropiado en el altar. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.